Buenas noches, soy Kellyanne Conway. Hace 100 años, mujeres valientes y luchadoras les dieron el derecho al voto a la mujer. Este ha sido un siglo que vale la pena celebrar, pero también nos recuerda que nuestra democracia es joven y frágil. Una mujer en un papel de liderazgo todavía pareciera algo nuevo, no para el presidente Trump. Durante décadas, él ha elevado a las mujeres a cargos importantes tanto en el negocio como en el gobierno. Él nos consulta y confía en nosotros, respeta nuestras opiniones e insiste en que estamos al mismo nivel de los hombres. Presidente, Trump me ayudó a mí a superar esa barrera en el mundo de la política, dándome la posibilidad de manejar su campaña a tener éxito al final. Con la ayuda de millones de estadounidenses, nuestro equipo venció a los críticos a los que decían que no íbamos a poder lograrlo y a la sabiduría convencional. Y ganamos. Para muchos de nosotras, eso de que la mujer tiene un empoderamiento no es un eslogan, ni viene de extraños en los medios sociales ni tampoco en un libro corporativo. Viene de los héroes del día a día que nos nutren, que nos dan la forma y que creen en nosotros. Yo crecí en un hogar donde eran todos mujeres, todas confiábamos en las unas, en las otras y éramos resilientes. Nuestras vidas no fueron fáciles, pero nunca nos quejamos. Teníamos poco dinero, pero teníamos suficiente de lo que importaba más, la familia, la fe y la libertad. Aprendí que en los Estados Unidos, medios limitados no significa que necesitamos tener sueños limitados. La promesa de los Estados Unidos nos corresponde a todos. Este es un país de inventores, innovadores, de empresarios y educadores, de pioneros y de padres. Cada uno contribuye al éxito y al futuro de una gran nación y de su pueblo. Estos héroes del día a día tienen un campeón en el presidente Trump. La maestra que tomó tiempo extra para ayudar a sus estudiantes que se ajustasen después de estar en el aprendizaje virtual. Una enfermera que termina su turno de 12 horas y se tomó un pequeño descanso solamente para cambiarse la máscara, su bata y sus guantes para volver de nuevo a trabajar. El dueño de un pequeño negocio que está tratando de reabrir después de que se levantó el cierre total. Y nuevamente, después de que su tienda fuese saqueada. La madre soltera que tiene dos niños, dos trabajos y dos viajes que hacer, cuya después de 10 años de esa promesa vacía, al final ya tiene seguro médico. El presidente Trump y el vicepresidente Pence han levantado a los estadounidenses, les han dado la dignidad y la oportunidad y los resultados. Lo he visto de primera mano muchas veces que el presidente está consolando y alentando a un niño que ha perdido a su padre o su madre, un padre que ha perdido a un hijo o hija, un trabajador que ha perdido su trabajo, un adolescente que se ha perdido por las drogas. No pierdan la esperanza, les ha dicho. Les asegura que no están solos y de que ellos importan. Siempre va a haber personas que tienen mucho más que nosotros. Nuestra responsabilidad es concentrarnos en esos que tienen menos que nosotros. Cuando el presidente ha hecho precisamente eso, ha tomado una acción sin precedente para combatir esta crisis de drogadicción en nuestro país. Él me ha dicho esto es tan importante que le han tantas vidas han sido arruinadas por la adicción y nunca lo sabremos porque las personas tienen vergüenza de buscar ayuda y ni siquiera saben a quién buscar cuando están en esos momentos más difíciles. En vez de mirar hacia otro lado, el presidente Trump habla directamente a esta crisis que tenemos con las drogas y entonces a través de legislación bipartidista ha asegurado inversión históricos en vigilancia, en educación, prevención, tratamiento y recuperación. Tenemos mucho por hacer, pero la inercia política que cuesta estas vidas y el silencio y el estigma que evita que las personas que lo necesitan busquen ayuda se está desapareciendo. Este es el hombre que yo conozco y el presidente que necesitamos cuatro años más. Él se encarga de las luchas más difíciles y aborda problemas muy complejos. Él me ha apoyado y va también a apoyarlos a ustedes. En honor de las mujeres que me han dado el poder para yo poder estar aquí y por el futuro de los niños que todos amamos, gracias y que Dios los bendiga siempre.